Yo he venido de tierras lejanas, y he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas, por eso a mi no me quiero agorrachar Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue no la puedo olvidar Su recuerdo en momentos me mata, pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Todos vamos llorando un cariño, todos vamos llorando un amor Y aunque el alma esconde una pena, en cada pecho se esconde un buen dolor Olvidar el amor que se quiere, no es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya no siento, ya ni pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo, que hasta mis ojos se van a marchitar Y que me sirvan las otras que llenas, que al amor yo le quiero brindar Mis tristezas, mis dichas, mis penas, y hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Todos vamos llorando un cariño, todos vamos llorando un cariño No es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Gracias.